El Congreso Nacional de Hospitales, que en su 17 edición lleva por bandera innovar en gestión sanitaria, ha tenido este año un invitado más, el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad, algo que para el secretario general del IDIS da un valor añadido al encuentro. La presencia de la sanidad privada a todos los niveles, tanto proveedores, clientes, usuarios, es imprescindible en cualquier foro que intente de alguna forma aglutinarles estos sanitarios. En este marco, el IDIS ha organizado un taller de trabajo en el que José Ramón Rubio, vicepresidente del IDIS, Cristina García, directora corporativa de operaciones de Capio Sanidad, y Luis Monset, vocal del Instituto, acompañaron a Juana Barca Cidón para hablar de la aportación de la sanidad privada al Sistema Nacional de Salud. Lo que hoy representa este instituto, esta fundación, aunando posiciones de aseguradores y de hospitalarios en el ámbito de la sanidad privada y presentando una posición común y una cara común frente a un sector que es todavía relativamente desconocido por la sociedad, es, en mi opinión, va a suponer un gran beneficio para todos aquellos interesados en los sistemas de salud. Según los expertos, el modelo sanitario actual tiene que aceptar que la situación socioeconómica que atraviesa el país le exija un cambio y este pasa por la mayor colaboración público-privada. Las propias dificultades de la sanidad pública, que ojalá se arreglen pronto y eficazmente. La mayor expectativa de vida, un incremento exponencial del gasto sanitario, una necesidad de invertir más recursos económicos en sanidad, una creciente demanda de servicios de calidad, una complementariedad que siempre se debe buscar entre el sistema público y el privado y una progresiva demanda de diferenciación. En este sentido, el vicepresidente de Elidis aboga no solo por la excelencia médica, sino también por unos factores externos sobresalientes. Se debe buscar una excelencia médica, tecnológica, investigadora, formativa, es decir, se deben de potenciar los hospitales universitarios del sector privado y por excelencia también hostelera para la comodidad de nuestros profesionales, de nuestros médicos, de nuestro personal, de nuestros pacientes y de sus familiares. Según el informe impacto de la deducción fiscal a la suscripción voluntaria de seguros privados de salud presentado hace unos días por Elidis, España cuenta con un total de 803 hospitales, de los que el 56,5% son privados y con 161.279 camas, de las que el 32,3% pertenecen al sector privado. Datos del Catálogo Nacional de Hospitales 2010 del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.